Este año se celebra la cuarta edición de la Jornada Mundial dedicada a los abuelos y a los ancianos. El Papa Francisco lanzó esta iniciativa en 2021. Tras ella, había un motivo especial. No era una fecha cualquiera. Era el año inmediatamente posterior a la primera oleada de la pandemia de COVID. El Papa quería poner la atención sobre esta población que había sido tan duramente golpeada, especialmente en esa primera oleada. La mayoría de las víctimas fueron ancianos. Esta jornada pretende ser un signo de atención que la Iglesia pone en los ancianos. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no habrá misa en San Pedro presidida por el Papa. Schelzo dice que la idea es poner mayor atención en las diócesis locales de dos maneras, visitando a los ancianos y celebrando una misa en la que puedan participar. Desgraciadamente, después del COVID, para muchos ancianos ha sido difícil volver a misa. Hemos observado una disminución de la asistencia de los ancianos a la Iglesia y nos gustaría que este día fuera una oportunidad para que la gente vuelva a la Iglesia. Ojalá sea un día sin soledad. La invitación es para todos, que salgan a visitar a los ancianos más solitarios. El lema elegido para este día es el siguiente, no me deseches en mi vejez. Quienes visiten a los ancianos durante esta jornada tienen la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria. Debemos acordarnos de los ancianos durante todo el año. Los ancianos en algunos lugares del mundo son un porcentaje muy, muy grande. Por ejemplo, en Italia y Alemania son una cuarta parte de la población. No podemos olvidarlo. Nuestras iglesias están llenas de ancianos, por lo que es necesario prestarles una atención pastoral frecuente y continua. Shelso afirma que será difícil ver cambios en el cuidado de los ancianos a corto plazo. Sin embargo, el dicasterio ha recibido informes que dan a conocer que en algunos países como Brasil, Colombia o Perú, se ve cómo se ha mejorado la atención a los más mayores en los últimos años. Gracias.